El candidato oficialista Lenín Moreno también está a la espera de las cifras preliminares, por lo que se movilizó al Hotel Quito, en el norte de la capital. En ese lugar está Jacqueline Rodas, para darnos a conocer el ambiente, la reacción y lo que pueda contarnos. ¿Cuál, qué es lo que se vive allí, Jacqueline? Alfonso y amigos, buenas noches. Pues contarles que aquí también hay festejo, pues en cambio el exit poll de la empresa Perfiles de Opinión, que es el que han difundido en este momento, le da la ganancia a Lenín Moreno con 52.3 y a Guillermo Lazo, el segundo lugar, con 47.8, una diferencia de 4.4. Este es el ambiente que se vive en este momento aquí, les han felicitado, está ya presente el binomio y también ha llegado el presidente de la República, hay candidatos a, más bien asambleístas de electos y asambleístas en funciones, ministros que se están acercando en este momento a felicitar a Lenín Moreno y también a Jorge Glass. Pues aquí también se vive un ambiente de triunfo, como les decimos, pese a que un exit poll, el de Sedatos, le da la ganancia a Guillermo Lazo, el exit poll que se ha exhibido en cambio aquí en el salón del Hotel Quito, le da la ganancia a Lenín Moreno con 4.4 puntos de diferencia, así que también aquí existe un ambiente de festejo. Antes de conocer estos resultados, la coordinadora de Alianza País nos había dicho que ellos tenían el exit poll favorable, sin embargo, que van a ser cautos y que van a esperar los resultados oficiales. Y en el Hotel Quito continúan los festejos por parte de Alianza País, está ya en Tarima el binomio y también el presidente Rafael Correa, no han hablado más personas, hace pocos minutos hubo un corto discurso de Lenín Moreno, quien ha dicho que sabía que iba a obtener el favor del pueblo, pero que confía en el Consejo Nacional Electoral, en que el CNE ratificará su victoria una vez completado el escrutinio. Escuchemos lo que dijo Lenín Moreno hace pocos minutos aquí en Tarima. El candidato, el candidato es laripá de Alianza País Ustedes que están aquí presentes Y queridos amigos Los datos que tenemos Son los datos que tenemos Completamente confiables Tenemos una ventaja Muy considerable De todas formas Siempre hemos manifestado Ser extremadamente Respetuosos con las instituciones Así lo hicimos Después del 19 de febrero Ustedes recordarán Respetuosos, esperamos hasta el último momento Independientemente de que hayamos Estado de acuerdo con los resultados Manifestamos que no respetábamos Por venir de esa institución Y que iniciábamos una segunda vuelta En la cual Volveríamos a recorrer el Ecuador Volveríamos a abrazar Volveríamos a preguntar A nuestra gente acerca de las inquietudes De las esperanzas, de las ilusiones De los sueños que tenía Para procurar entenderlos Porque no existe otra forma mejor De entender, entender, aprender Y luego poder incluir adecuadamente A todos los ecuatorianos Dentro del proyecto precioso Este que elaboramos Gracias a la ayuda de todos ustedes Que se llama La visión Toda una vida Esta vez el festejo Fue corto A diferencia de lo que ocurrió En la primera vuelta Estuvieron en tarima Por pocos minutos Lenin Moreno y Jorge Glass Con sus esposas Lenin Moreno dio este corto discurso Que ustedes acaban de escuchar El presidente Rafael Correa También subió a la tarima Pero en este preciso momento Ya no queda ninguna persona En la tarima Y el locutor que está Conduciendo este evento Acaba de mencionar En este momento Que se quedarán Aquí en el salón Los militantes de Alianza País En espera de los resultados Oficiales Esta es la información Alfonso